con el BCP. Bien, y atención porque hace algunos días habíamos hablado con Andrea Ayosa y nos había comentado de esta charla importante que está ocurriendo en estos momentos con el tema de las mujeres poderosas, por supuesto, esto que sigue llevando ella, estas charlas importantes, y ahora se está realizando precisamente esta actividad, esta charla en el ex penal de Santa Mónica en Chorrillos. Así que vamos de inmediato precisamente con esta charla importantísima que está haciendo Andrea en este momento y estamos con ella en vivo. A ver, vamos a escuchar. Nos equivocamos y yo creo que la gente no es buena ni mala en realidad. Nos equivocamos todo el tiempo. ¿Sí o no? Eso sí es verdad. Cometí errores y gracias a Dios voy superándolos y dándome cuenta que todos tenemos una oportunidad en la vida para salir adelante. Así es. Con esta fortaleza que nuestra familia y nuestros hijos nos los dan el día a día. Gracias a Dios. Gracias. Ustedes saben que, miren, en realidad, cuando un juez te condena, te da un tiempo, ¿no? 10 años, 4 años, 20 años, 30 años, y estoy hablando de la culpa. Culpable. 10 años te doy. Pero esas las condenas tienen un plazo. Pero nuestro juez interior, ese que tenemos en la mente, en el pensamiento, es el más bravo y el más cruel. El más cruel, el que más te la pida. Y por más que a veces uno siente y diga, ya, a ver, me dieron 30 años, 20 años, 10 años, 2 años, inocente, culpable, no importa. La cuestión es que estoy pagando ya. Pero cuando sales, este juez interior, este juez interno que tienes, ese es el peor de todos. Porque es como si la condena fuese eterna. Y yo les pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me voy a lapidar? ¿Hasta cuándo me voy a torturar? ¿Cuánto tiempo más? Eso lo deciden ustedes. Eso lo deciden ustedes. Entonces, cuando yo era reportera, venía muchas veces aquí al penal. De hecho, conozco a Yanet desde hace tiempo. Seguro ustedes la conocen, es la jefa de comunicaciones. Y yo la conozco. Me dice, ay, Andrea, ¿te acuerdas cuando venías acá? Bien, perfecto. Ahí están los detalles, entonces, con Mujeres Poderosas. Esta vez desde el penal de Mujeres de Chorrillos. Una edición especial. Es el penal de Mujeres de Chorrillos. Así que Andrea ha logrado llegar hasta allí. Viene compartiendo su experiencia. Y hay que recordar que Andrea, además, es coach. Sí, claro. Tiene toda una certificación. Así que tienen esta visita importante de Andrea y Osa. Pero ahora, parnera...